... ¡Esté y cada vez eliga es tu! ¡En la industria! ¡Felixón! ¡En Tudio! ¡En la nie meaningful! ¡En la industria! ¡Drive- ehh! ¡Allí que te perspective! ¡Cantan! ¡Azuida! ¡Gracias! ¡No te sellan! Y al correr señora, ¡claro!" ¡A la segura! ¡Está amiguitado por Rubíes! ¡Va aquí el EPEGO! ¡Miren el ENDES! ¡A la del ENDES! ¡Lo van a presionar, Sergio de los 4! ¡Buenas contestaciones de Gómez! ¡A la segunda, la segunda, la segunda! ¡A la segunda, la segunda! ¡A la segunda, la segunda! ¡GOL! ¡CORRES! ¡Inquidio, ahora adentro! ¡Llega el fondo de la cancha! ¡Se va a hacer enganche! ¡Algo real! ¡Ve sigue entre dos! ¡Se chota con el fin! ¡Nos poquito! ¡Engancha Rodríguez de Gómez! ¡¡A la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda... ¡Bravo! 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 ¡Bravo Arturo goceganey estaaa! ¡Vamos! ¡Es lo que viene! ¡Asia de los Santos! ¡Maldita! 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 Gracias.